hola bella espero que estés muy bien te mando un muy muy fuerte abrazo y deseo que este vídeo te aporte y te ayuda a crecer que eso para mí es lo más importante mucho de esto que tiene que ver con poder lidiar con nuestras emociones es como nosotros la hayamos vivido cuando éramos pequeñas la relación por ejemplo que tenían nuestros padres nosotros simplemente viendo eso aprendíamos por ejemplo que era el amor también por separado mamá y papá cuál era la relación que tenían por ejemplo contigo como ellos te demostraban su afecto y también como ellos respondían al afecto que tú les dabas etcétera etcétera entonces es bien importante entender que la personalidad que tenemos ahora en gran medida se desarrolló durante nuestra niñez así que dicho lo anterior para poder trabajar y tener una muy buena relación con nuestras emociones tiene que ver con la auto observación como yo trascendía todo eso que para mí me causaba alegría tristeza enojo etcétera etcétera es el hecho de darme cuenta de cómo yo las vivía cuando era pequeña y entonces de qué manera me están afectando que no me están ayudando en mi momento presente así que como te diste cuenta en el título de vídeo vamos a empezar a observar cómo poder lidiar con nuestras emociones vamos a intentar ir dentro entenderlas trascenderlas que es lo más importante con mucho cariño con mucha comprensión y no sentir que estas mismas nos dominan quiero que para poder entender este tema vamos a irnos un poquito más a profundidad vamos a cuestionar muchas creencias que hasta ahora hemos estado alimentando y para que esto tú lo puedas poner en práctica te voy a dar consejos muy sencillos que tengo especialmente para ti así que qué te parece si empezamos con este vídeo muy bien bella entonces para poder explicarte esto de una manera muy sencilla te voy a regalar tres puntos clave cuando tú los entiendas y los pongas en práctica te va a ser muy sencillo poder trabajar esto te vas a dar cuenta entonces el punto número uno es que todos los sentimientos fluctúan a través de dos fuerzas muy importantes el amor y el miedo esto quiere decir que cuando yo me siento enojada frustrada molesta con alguien que no soporta la situación en la que estoy viviendo en estos momentos que estoy muy triste entonces me encuentro en el miedo cuando yo estoy feliz me siento muy optimista sé que tengo éxito en mi vida en mi trabajo en mi pareja etcétera etcétera me siento muy empática me siento muy tranquila entonces estoy en el amor cuando yo identifique esto cualquier sentimiento de los que yo te acabo de decir entonces le puedo dar un nombre a eso que estoy sintiendo ok en estos momentos estoy en el miedo ya lo entendí muy bien en estos momentos estoy feliz en donde estoy estoy en el amor a través de esto me va a ser muy sencillo porque ya le estoy dando un nombre a ese sentimiento y entonces podemos pasar al punto número dos y es que cualquier sentimiento que yo esté viviendo está hecho para ser experimentado porque te comento esto porque ya sabemos y seguro ya lo has vivido que entre más yo decido alejarme de cualquier sentimiento más fuerte se vuelve en mí imagínate que vas caminando por la calle y de tu lado izquierdo de la nada el muro que está al lado tuyo empieza a caerse tú automáticamente porque tienes esta parte de los reflejos vas a subir los brazos y vas a poner tus manos para intentar detenerlo y que no te cause ningún daño pero imagínate que no haces absolutamente nada que simplemente te quedas congelada bajan los brazos y entonces simplemente lo dejas que venga hacia ti si esto sucede tú sabes que esto lo que va a hacer es causarte mucho más daño y también te puede dejar secuelas que te puedan durar para siempre que quizás te hagan algún daño en la cabeza en los brazos en las piernas etc etc esto que yo te acabo de compartir imagínate que lo vamos a poner en la parte de tus sentimientos cuando llegue algún sentimiento hacia ti porque lo vas a empezar a sentir en tu cuerpo tú tienes que ser esa persona que lo sostenga quizás puede que llegue a ser muy pesado pero con entendimiento y práctica te será mucho más fácil poder trascenderlo por lo tanto entendiendo que todos los sentimientos que lleguen a mí tengo que permitir que se expresen este último punto es clave para poder salir de cualquier situación que se nos presente ningún sentimiento es más importante o mejor que otro con esto yo quiero darte a entender que no debemos hacer nada especial no voy a decir que tener sentimientos de amor es mucho mejor que lo que me produzca miedo y por qué digo esto que puede sonar muy extraño porque no estamos acostumbrados a escuchar esto porque en el momento que yo hago especial un sentimiento que va a pasar voy a querer evitar todo lo que no tenga que ver con eso y entonces en vez de estar en esta montaña rusa de emociones en el que simplemente estoy evitando el dolor y quiero alejarme una y otra vez de eso lo enfrento porque es la realidad que se me está presentando un ejemplo muy sencillo es en esta parte cuando una persona que te gusta de la nada deja de hablar contigo entonces qué pasa ahí estás experimentando lo que tiene que ver con el rechazo y que sucede lo quieres evitar y empiezas a activar ciertos mecanismos en los que no quieres que se presente eso dentro de ti no lo quieres vivir y vas y lo buscas vas y le mandas mensajes quieres que te explique porque ella no te quiere hablar lo buscas empiezas a ser linda cariñosa cualquier cosa con tal de retener a esa persona o quizás si esa persona de plano se fue entonces empezar a buscar a otros a que puedan llenar ese vacío que dejó el otro y el punto aquí es que simplemente estamos buscando una y otra vez evitar ese dolor no lo queremos vivir no queremos entender cuál es el mensaje detrás de eso y simplemente ya quiero explicarte que esto lo hacemos de una manera muy inconsciente claro que no queremos hacernos daño pero nunca se nos dijo que cualquier sentimiento tenemos que vivirlo tal cual sea que sucede cuando es tu cumpleaños tú ya sabes porque lo has vivido desde pequeña que ese día es increíble para ti que te vas a sentir muy bien y ese día te sientes de maravilla te quieres arreglar te quieres ver bonita porque vas a ver quizás a personas a tus amigos tu pareja etcétera etcétera pero entonces se acaba ese día y por qué seguro lo has vivido por qué te sientes mal el siguiente por qué te sientes rara porque estamos acostumbrados a hacer especial el día de nuestro cumpleaños y entonces como ya se acabó sin siquiera yo darme cuenta sin siquiera yo poder entenderlo el siguiente día me siento mal porque exageré el sentimiento estoy a tope en mis emociones está increíble está maravilloso tengo atención de los demás todos me dicen lo mucho que me quieren pero el siguiente día todo está tranquilo y ojo bella no estoy diciendo que no voy a poder identificar esto que te acabo de compartir quiero que no me des la razón simplemente pon en duda esto que te voy a compartir porque cuando estamos en estos días que quizás son especiales para nosotras que volteamos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de la maravillosa vida que tenemos que tenemos un hogar muy bello que tenemos salud que nuestros padres vemos a nuestro alrededor están muy bien nuestros hijos y es que tú tienes que ves a tu alrededor a tus familiares que que quizás es un día especial para ti cuando estás viviendo eso simplemente te dejas llevar no dudas de ese momento permites que lo que estás viviendo se experimente en ti entonces si eso sucede con estos sentimientos esos días en los que nos sentimos muy bien porque no hacemos lo mismo con esos días en los que quizás estás enojada en los que quizás estás triste o no estás del mejor humor porque los queremos evitar porque están desde el miedo y porque a mí desde pequeña alguien me dijo que eso está mal y que no debo permitirme que los demás me vean a lo mejor llorando o enojada ya no más bella yo lo único que quiero dejarte aquí es que todos los sentimientos son importantes son necesarios y ellos vienen a traerte un mensaje permite que esos sentimientos estén en ti ok enojo aquí estoy qué me quieres decir ya entra en mí si me voy a enojar me enojo ok tristeza cuál es tu mensaje y simplemente te escuchas escúchate ahí y en el momento que tú lo hagas vas a poder entender qué es lo que tiene para ti bella y también es importante que cuando tú estés enojada cuando tú estés quizás frustrada estos sentimientos que tienen que ver con el miedo no significa que nos vamos a ir a desquitar con los demás porque eso no es trascender las emociones vamos a experimentarlas en nosotros y desde nosotros mismos vamos a trascenderlas muy bien y bella que te pareció este vídeo no olvides dejármelo en los comentarios si tú lo pones en práctica a mí me fascina leerte te mando muchos muchos besos como siempre no olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y picarle a la campanita para que siempre te lleguen notificaciones de mis videos gracias por siempre estar aquí y entonces ya sabes que tú y yo nos vemos la siguiente semana